amores bienvenido al canal de rosita y sus ideas como pueden ver les voy a estar enseñando mi jardín que miren cómo quedó cómo quedó el palo de papaya que les había enseñado días atrás anoche llovió muy duro duro miren y qué hizo esas son cebolla roja sábila como pueden ver el palo de jocote miren cómo va la sábila bien como pueden ver miren cómo están las papayas bien no aguantó mucha carga que tenía entonces ahorita mismo yo lo voy a botar con el corvo me como pueden ver estoy muy triste porque se me fueron todas las papayas bien miren como pueden ver le cayó encima del jardín pero ahorita mismo le vamos a cortar todo eso porque miren cayó arriba de la casa como pueden ver miren ya ahí está el tronco bien como pueden ver miren todos los las papayas que tienen pues bien mis amores me quedo aquí cortando el palo de papaya como pueden ver lo voy a estar cortando con el corvo un poco más fácil de ver las papayas bien como pueden ver este es el palo de papaya que lleno de papaya miren Y como pueden ver, esas papayas no sirvían. Bien. 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 Como pueden ver, mucha carga aquí en el palo. Por ejemplo, que se cayó. Bien. Bien. Un poco de papay. Bien. Como pueden ver, cayó arriba de la casa. Y me arruinó todas las plantas. Pues bien, mis amores, como pueden ver, ya boté eso. Miren cómo quita de papaya arriba. Y ahí han caído como 50 papayas. Pues bien, mis amores, hasta aquí los dejo con este video. Miren qué lástima de todas las papayas que se han perdido. Miren. Bueno, pues, hasta luego. Nos vemos al próximo video. Si no se han suscrito al canal, le pido que se suscriban, comenten y compartan. Bye, bye. Bye. Adiós.